¿Qué tal? Bienvenidos, como siempre. Gracias por acompañarme ahora en este recorrido. Estamos en el Centro Histórico de Lima, estamos en Girón Camaná, y vamos a llegar a la zona de la Frasfera de Santo Domingo, para ver cómo ha quedado esta emblemática zona del Centro Histórico de Lima, y así poder compartir con ustedes estas listas. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Víctor Hugo y ¡Bienvenidos! Víctor Hugo y ¡Bienvenidos! ¡Gracias! Sigue. ¡Bienvenidos! Si, ¡Bienvenidos! Hice. Mira, estamos en el cruce de Girón, conde de Zuperunda. Estamos en el cruce de Girón conde de Zuperunda. con el tirón K-Maná para que puedan ubicar con el tirón K-Maná a la champoña del secretario es un centro de venta de productos artesanales con el tirón K-Maná por este lado vemos lo que son las obras, los avances ¡Gracias! 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 ¡Gracias!